Divina ella, divina ella. Y hablamos de muchas cosas, pero lo que más nos sorprendió, entre comillas, porque lo veíamos venir, son los celos del marido. Terrible. Y cuando hablábamos de los celos del marido, veíamos una Caro Morinari con ganas de meterse también, porque como que se siente identificada, como que tenía ganas de decir, yo también me pasa lo mismo. Hizo catarsis acá. Veamos lo que pasaba ayer y después Caro Morinari nos va a contar qué pasó en casita de ella. A ver. Estamos con Nathalie Puever, gran incorporación de lo que va a ser el gran show de la televisión argentina. Con el tema del baile primero, ¿cómo venís? Mirá, acá no sé si mi equipo es porque me quieren, que recién nos conocemos igual, pero ya nos queremos, te comento. Pero la verdad que me están tirando como muy para adelante. Che, qué bien me dicen. Hay algo que me preocupa un poco, Nathalie. Ya por antecedentes que tenés, tenés un marido un poco celoso. Cada vez que sube una foto sexy, el marido le dice, ¿qué hace? Le ponen así los deditos, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Es medio machista? Sí, sí. Bueno, estamos ahí remando con Mauro. Muy celoso. Estamos ahí remando con Mauro. Muy celoso. Nathalie, ¿qué te dijo cuando le dijiste voy a estar en el bailando? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Te lo dije por WhatsApp, que me habían llamado. Claro, no escucharlo. Cada vez decís que no. Cada vez decís que no. ¿De verdad le molesta a él o es un juego que tienen? No, 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 de verdad le molesta. Sí, no le gusta. Le molesta. Sí, no le gusta. O sea, es muy celoso y además, bueno, el fútbol tiene mucho prejuicio con el medio y es como que, bueno, nada, me dijo, no, 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 o sea, no te puedo prohibir que lo hagas, pero bueno, no me metas, tratá de como que de no incluirme, me dijo. ¿Al estudio no va? No. ¿Te toca la experiencia? Bueno, o sea, cuando me dijo, bueno, fue lo primero más claro. ¿Qué parte sería la que no le gusta que vos te exponga? La exposición, creo. Exponer la intimidad, ¿entendés? Entonces, y bueno, nada, lo que puedan decir en el mundo del fútbol, lo que puedan decir en el mundo del fútbol, hay mucho prejuicio, obviamente, pero bueno, nada, yo voy obviamente con mi familia, no, 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 no voy a armar escándalos, espero que no pase nada. Ahora es verdad, eso qué. Con un perfil súper tranquilo. A ver, si bien obviamente si lo estoy haciendo es porque tengo ganas de hacerlo y costó, o sea, porque lo hablé mucho, nada, yo también entiendo la parte de él, él no es un jugador mediático, que le gusta, viste, prenderse en cosas, entonces es como que también entiendo que es parte de su perfil. Perdón, ¿qué fue lo que más sufriste, Natali? Vos decías, es una huevada pensar que uno está de shopping, nueve años estuviste afuera, ¿qué fue lo que más extrañabas? La familia, los amigos, el nada, el tener una contención, bueno, nosotros pasamos momentos difíciles también y las afrontamos solos, viste, hay momentos que es difícil porque estás completamente sola, hay veces que armas amistades, como hay veces en ciertos lugares, porque nosotros ahora venimos de Dubái, en Dubái imposible armar una amistad. Cuando blanqueamos nuestra relación, me fui afuera y dejé todo, o sea, nunca más hice nada, dejé todo, o sea, nunca más hice nada, una sola vez, una producción de fotos en Italia que no se sintió, o sea, él no se sintió cómodo y bueno, listo, nunca más hice nada. Él no se sintió cómodo y bueno, listo, nunca más hice nada. ¿Por qué no se sintió cómodo? Y porque él estaba en ese momento en la Lazio y él era bastante conocido en Italia y no le gustó porque a raíz de esa producción llamaron de un programa, sí, y dijo no, 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 no se sintió cómodo. No le gustó porque a raíz de esa producción llamaron de un programa, sí, y dijo no, 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 no se sintió cómodo. Polémico, ¿eh? Polémico. Me encanta porque la foto la hizo ella y no se sintió cómodo él. Y además pensar que ella dejó una carrera acá, porque ella hacía temporada, estaba trabajando, digamos, tenía como su vida armada acá, era independiente económicamente y si puede pegar algo a ella, que le guste, que la tenga contenta. ¿Qué pensás? Aparte por una foto, una producción de fotos, ¿qué te va a decir? Yo he hecho producciones en España, fui tapa de interview. ¡Bravo, Molinari! ¡Claro! ¡Exclusiva del 9! Son zarpadas las tapadas. Sí, no, no, sí, pero la verdad es... ¿Pero qué menos chicas? Esa es nuestra Cindy Crawford, ¿o no, chicos? Es nuestra Cindy Crawford. Es verdad, píntate el luna. Se les dijo la Virome. Sí, es igual a Cindy Crawford. La Virome me lo pintó ahora. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué dijo? No, nada. A ver, ¿qué va a decir? Pregunta por eso, me llama la atención que el marido, por una producción de fotos, le haya hecho un escándalo. No, pero dice que no se sintió cómodo y además le molestó que después ya le empezaron a llamar de programas, como que ella iba... Bueno, entonces claramente... A ver si todavía despegaba, claro. Claro, se le iba del nido, ¿no? Ese es un poco el problema también, ¿eh? ¿Qué biblioteca la conoció a ella? La biblioteca... La nacional. La conoció trabajando acá en esto. Digo, sí, te merecé el abuelo, pero nosotros trabajamos de esto, pero siempre pasa lo mismo. La conocen de una manera y después creen que sí. Te enamoras de Che Guevara y después le vas a afeitar la barba. Sí, claro. Y a la derecha. La conoció por ella haciendo temporada en Carlos Paz con Sofovich, un verano que estaba... Me parece que fue ese verano que estaba con la B divina y ahora él no se siente cómodo con las fotos. Se acostumbran a que por ahí te vas a vivir dos, tres años afuera, estás en la casa, te dedicás a otra cosa. Bueno, vos no te hagas la canchera que a vos te pasó lo mismo. No, pero yo en España trabajé, ¿eh? Vos estabas haciendo una gran carrera con humoristas argentinos. Es verdad. Como conmigo. En un gran canal. En este canal, en este mismo canal haciendo Paramos con el hotel, y de repente venís un día y me enamoré, me enamoré, me enamoré. No lo vi conmigo jamás. Es verdad. Bueno, pero en España trabajé. En España sí trabajé. Después en México no. Trabajaba en Sálvame. Bueno, pero tú... Es el programa de la mayor rating de la televisión de España. Ah, ¿sí qué hacías? Sí, panelista. Ah, mirá. Y le gustaba a Jorge y Javier Vázquez. No, no le gustaba. No, no. Bueno. No le gustaba. No, no, demasiado no. Pero vos lo hacías. No, mi señor. Zárate es un ermitaño en eso. No, bueno, lo que pasa es que uno también tiene que romper con eso, porque si vos todo el tiempo decís, no, bueno, no lo hago, no lo hago, no lo hago, te quedas en tu casa y el día de mañana el hombre cuando conoce a otra mina y le gusta, no dice, ay, no, pobre, no la voy a dejar porque ya me bancó. Te dejan, igual. Son cavernitos. Claro, igual hay algo anterior a que se fije en otra, etcétera, que es que vos te quedás con las ganas de hacer lo que querés. Bueno, pero eso también es un punto, porque uno después no puede decir, ah, yo por tu culpa no hice esto, ni hice aquello. Uno tiene que hacer lo que lo haga feliz mientras esté todo bien y no sea dañino para la factura, me parece, el paso de factura. Pero, yo entiendo una cosa, ¿por qué no quería él? Porque si vos me decís que, tampoco lo comprendo, ¿eh? Si vos me decís que trabajas en un trato de revista donde mostrabas el cuerpo, donde parecía sensual. Ay, el cu crees más. No, el cuerpo, no. El culo, me van a decir, ¿qué digo? El culo, no le pasa nada, digo. Pero digo, está bien, lo entendería, no lo comparto, pero lo entendería. Ahora, si estabas de panelista en un programa donde encima no, creo que no tenías nada jugado. Nunca me dijo nada. O sea, ahora la está pasando mal tu marido, porque está de panelista acá. No, 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 nunca me dijo nada. Yo sé que no le copaba demasiado, yo estaba muy lejos de Sevilla, me tenía que ir a Madrid a hacer el programa. Tenía un viaje largo, dos horas y media. ¿Qué son, 200 kilómetros? 500, más o menos. ¿Todos los días te haciéndote 500? No, 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 dos veces por semana iba dos horas y media al tren y volvía dos horas y media. También hice una telenovela que eso sí no le copaba, pero bueno, ahí lo entiendo más, porque siempre te toca besos y eso. Te tengo que entender, está mal lo que estás haciendo, disculpame. No, no, bueno, está bien, pero... No, no, bueno, está bien, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene que ver un poco con lo que a él le puede decir la gente o gritar la gente en la cancha? Porque eso lo hablábamos el otro día. Yo creo que no, yo creo que no es eso. Es una cosa más de machismo. En la cancha te gritan lo que sea. Lo que sea. Para bajarte te dicen lo que sea. Lo que sea, lo que sea te lo gritan, igual. Para mí es un tema más de se acostumbra a que estás en la casa y después es muy difícil verte de nuevo haciendo lo que hacías antes. También está bueno que en tu caso, en el caso de Natalí, hagan lo que sienten y quieren hacer, porque si no, viste, se alimenta esta mente arcaica, esta mente que atrasa, que es que la mujer tiene que cocinar, criar a los hijos, y el tipo está afuera. Y esperarlo en la casa. Eso es arcaico. Es lo que dice José. Si vos a una persona la conocés haciendo determinado trabajo, después no pretendas que lo deje de hacer. Porque vos con ese sentido, vamos a jugar al revés. Vos le decís, me encanta el laburo, pero hagamos una cosa, yo trabajo de modelo y vos no jugues más al fútbol. Me siento incómoda. No, me siento incómoda. Pero pará, 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 que yo juego al fútbol en mi ocasión. No, no jugues al fútbol, quedate en casa que yo traigo la plata porque yo gano a un modelo. No es así. Bueno, pero como el ingreso más grande lo tienen ellos, en un punto también se juega con eso. Vos le podrías decir, a mí no me gusta que vos juegues al fútbol porque te escriben un montón de mujeres, porque sabemos que eso le pasa a cualquier jugador, y me molesta. No lo sabe. Ah, no lo sabía. Bueno, perdón. Cállate la boca. Qué poco tino, Pascali. Qué poco tacto. Qué tiro, por favor. Gargamusa. Qué poco tacto. Qué poco tino, Gargamusa. Es así, chico, porque después lo podría decir. No, bueno, pero eso tiene que ver directamente con el machismo, con el tipo que, bueno, yo traigo la plata, yo decido. Exactamente. Yo creo que, si este chico, yo creo que ella firma el contrato porque él está lejos. Aprovechó. Sí, sí, ya va. Claro, dijo, está lejos, pero total, bueno, cuando venga. Te digo algo que vi recién, digamos, una cosa fue la sensación que nos quedó ayer de la nota de Natalie. Cuando la vuelvo a ver recién, le dice, bueno, ¿y cómo están? Él está celoso, ¿cómo están? Y la estamos remando, dijo. Sí. O sea, no me parece que es una pareja que va a tener problemas porque ella, me parece que están transitando una crisis grande en relación a esto. Bueno, ella hace poco había tenido una crisis. Si alguien que dice, y con decía, la estamos remando con Cubero y, bueno, terminaron. Terminaron separados. Humbidos, claro. Ella hace un mes dio una nota donde dijo que él no quería que ella trabaje, que eso era un problema para la pareja y... Un problema para él. Sí. Bueno, igual es... Bueno, pero es un problema para la pareja. Claro, bueno. No es una pareja eso.